del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, en el que nos acompaña, por supuesto, la doctora María Carmen Rovira Gaspar, coordinadora de seminario, la maestra Montserrat Río Reyes, Fernando Telles, Brenda, y Alejandro de Servicio Social, su servidor Héctor Luna. Y el día de hoy tenemos el gusto, el honor de contar con una conferencia magistral que nos dará la maestra Araceli Ávila en torno al tema de la migración y el COVID-19. Para ello, la maestra Montserrat Río Reyes, va a leer una semblanza, y va a llevar la sesión el día de hoy. Muy bienvenidos, buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Este, pues sí, en esta tercera sesión del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, vamos a contar con la presencia de la investigadora Araceli Ávila Morales. Ella es investigadora del Instituto para la Seguridad y Democracia, INCIDE, es de formación latinoamericanista y especialista en migración internacional. Durante varios años ha realizado trabajo en los centros de detención de migrantes, y también se ha dedicado al análisis de información del Observatorio de Migración en el INCIDE. Sus áreas de investigación son la movilidad humana, el género, los derechos humanos, y el acceso a la justicia para los grupos en situaciones de vulnerabilidad. Nos va a dar la conferencia con el título Democracia Migratoria y COVID-19, perdón, Detención Migratoria y COVID-19. Le damos la palabra, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Montserrat, por la presentación, y también agradecer, por supuesto, a la doctora María del Carmen Rovira por la invitación. Es un verdadero honor para mí estar en este espacio, aunque ahora sea virtual, pero pues soy de formación de la Facultad de Filosofía y Letras, y le tengo muchísimo cariño, por supuesto, a la facultad, a la universidad, y en especial, y sobre todo, pues a este seminario, por la invitación que me están haciendo. Es para mí un gran honor de verdad, y muchas gracias también a todo el equipo. Voy a iniciar entonces con la presentación, y para ello me he tomado la libertad de realizar una breve presentación. No tan breve, la verdad, creo que me emocioné un poco con las diapositivas, pero tenía intención de hablar de la detención migratoria y el COVID-19 en México, pero me gustaría también ampliar un poco el contexto de lo que es la migración en México, de cómo se percibe, cuál es la política migratoria, cómo estamos encadenados a intereses de otros países, igual que muchos otros en el mundo, por supuesto, pero cuando me hicieron la invitación y me hablaban de la importancia que tenía para ustedes también adentrarse un poco en el tema de derechos humanos, y lo que es mi especialidad, que es la migración, pues quise ampliar un poco y tener bastante más contexto. Entonces, voy a empezar contándoles que yo trabajo en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, que es una organización de sociedad civil que está en la Ciudad de México, de hecho tenemos nuestras oficinas ahora muy cerca de Ciudad Universitaria y en Copilco Universidad, y es una organización que fue fundada en el 2003, que ha trabajado durante todos estos años para la seguridad del país. Sus principales temas son la reforma policial democrática, la revisar o vigilar y promover el acceso a la justicia para las personas, sobre todo aquellas que han sido víctimas de violaciones graves a derechos humanos, y una de las líneas que tiene también trabaja de cerca con las instituciones policiales y las instituciones de seguridad, por ejemplo, para el fortalecimiento institucional, y también trabajamos el tema de movilidad humana. Entonces, y más adelante voy a retomar el trabajo que hacemos en específico, pero con el tema de movilidad humana, trabajamos con el, bueno, intentamos trabajar con el Instituto Nacional de Migración, que es la instancia gubernamental que le corresponde hacer, pues, la, la revisión migratoria en México y ejecutar la política migratoria, y al mismo tiempo, pues, abogamos por los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Con este contexto y, y yo sé que muchas y muchos de ustedes tienen una formación académica, que tienen una gran trayectoria de seguro en trabajo de campo también, en diversos temas, pues, la formación que yo he tenido, sobre todo, ha sido con sociedad civil, trabajo de campo directamente con las poblaciones migrantes, en los centros de detención migratoria, y, y bueno, con ese bagaje del conocimiento que tengo, me gustaría, entonces, ahora sí, iniciar con mi presentación. Les cuento, primero quería darles esta definición de migración. La migración, según el Organismo Internacional de Migración, debe ser entendida como el movimiento de población hacia el territorio de otro estado, o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición, o sus causas. Ellos incluyen en esta definición a los migrantes que son refugiados, personas desplazadas, desarraigadas, migrantes económicos, y solicitantes de protección internacional. Parece un concepto bastante básico, bastante fácil de entender, y como es un concepto, de hecho, que nos enseñan desde la primaria, desde muy temprano en nuestra formación académica, y es un concepto con el que en México especialmente estamos familiarizados por el contexto migratorio que tenemos en el país, porque seguramente muchas de las personas que estamos en este chat el día de hoy, hemos tenido o tenemos personas migrantes en otro país, ya sea que estén haciendo estudios, ya sea que se hayan ido como personas indocumentadas o con una situación irregular para trabajar, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Pero en los estudios de migración tenemos muchísimas teorías que tratan de explicar la migración y las causas sobre todo. Entonces, desde una perspectiva macro, digamos, las migraciones serían producto de una distribución desigual del capital y del trabajo. Por lo tanto, desde las diferencias salariales de los países con abundante mano de obra y los países con escasos, con escasos factores estructurales, digamos, y con mayor capital y salarios más altos, se tienden a moverse. Es decir, las personas se mueven de países donde no hay tanto trabajo, donde no hay tanto capital, hacia países donde tengan mejores oportunidades, sobre todo laborales. Y eso sería una perspectiva macro para entender la migración. Y otras teorías, desde la perspectiva micro, dicen que la migración es un resultado de decisiones individuales de personas que hacen una evaluación costo-beneficio. Es decir, las personas como entes pensantes que están en una situación, conocen cuál es su situación y hacen un análisis razonado de cómo sería su situación si permanecen en su lugar de origen y cuál sería la posible situación en el lugar de destino. Y así es como deciden, de una forma bastante lógica y ordenada, según esta teoría, cuál es el que le presenta un mayor beneficio al migrar. Porque en ese sentido van a mejorar su bienestar social y económico. Entonces tendríamos, por ejemplo, los casos de las personas en la Sierra de Guerrero, la Sierra de Oaxaca, que son poblaciones sobre todo indígenas o mestizas, pero con un nivel muy alto de pobreza, un nivel muy grande de desigualdad, que están inmersos en su comunidad y deciden personalmente que la situación económica de su localidad no va a mejorar, que es probable que en Estados Unidos, sobre todo, encuentren mejores oportunidades, sobre todo económicas, una remuneración mayor por su trabajo y entonces deciden movilizarse de sus comunidades de origen hacia Estados Unidos. Y también hay otras teorías, por ejemplo, las que hacen referencia a las redes sociales de las y los migrantes, en donde las personas migrantes construyen campos sociales unidos entre su país de origen y sus países de asentamiento. Es decir, hay una red que opera de migrantes que están establecidos ya en otros países que contribuyen a facilitar la migración. Es decir, no solamente hay un ideal desde los de las comunidades de origen, sino que también tienen los medios, no necesariamente económicos, pero sí sociales, para trasladarse de un lugar hacia otro. Es decir, tienen ya, como decíamos hace rato, a un familiar, a un primo, un amigo o alguien que alguien que ya estuvo en o está establecido en otro país y que le dice cómo van a hacer los trámites, qué tiene que hacer en caso de que sea migración irregular, pues le dice por dónde tiene que cruzar, conocen seguramente también a los traficantes de personas o a estos famosos polleros, que es la imagen que tenemos en México de estos traficantes de personas que les dicen cómo van a ir, por dónde cruzar, por dónde entrar, qué van a hacer cuando lleguen allá, cuánto dinero les van a cobrar, inclusive dónde van a llegar a trabajar. Entonces, aquí les puse yo algunas de las teorías, pero creo que los, me disculpo por mi, por el ruido de fondo, pero la vida de home office así es. Acá les puse algunas de las teorías y sus principales exponentes, me parece que si después ustedes quisieran ahondar un poco más en las teorías que explican la migración, este les podría parecer interesante. Pero lo que yo quería decirles es que no importa qué teoría sea la que se elija para analizar el fenómeno migratorio, todas ellas coinciden que la migración es inevitable y que además está motivada por características estructurales y problemas de fondo entre las necesidades de los países expulsores y los países receptores. Y que además esta idea de la migración es reforzada constantemente por las redes familiares, por las redes sociales, así como por factores individuales que podrían estar vinculados a la búsqueda de una vida mejor. Pero las palabras clave es la migración es inevitable. La humanidad y todos los países y las culturas que conocemos como las conocemos hoy en día fueron posibles gracias a los movimientos migratorios de la población. y estoy ahí pues muy segura de como les decía que muchas, muchos de nosotros tenemos una imagen de lo que debería o de lo que es una persona migrante y por supuesto la imagen que tenemos de lo que es una persona migrante depende de las experiencias y de nuestro propio contexto social, cultural y socioeconómico, es decir, dependiendo el, pues, el alcance socioeconómico que tengamos, algunos de nosotros podríamos tener familiares que efectivamente están como migrantes en otros países, pero desde una posición cómoda o una posición no tan incómoda o no tan difícil en donde esas personas van para hacer, por ejemplo, estudios de posgrado y se quedan, consiguen trabajo en Canadá, en España, en Alemania, que sé yo, en algún otro país que sea de su interés, consiguen algún trabajo y logran hacer una migración ordenada, documentada según las políticas de ese país que es receptor. Y también conoceremos, y no por experiencia propia, sí por todos los medios de comunicación, a los otros migrantes que son migrantes económicos o migrantes que al final son trabajadores, pero que son trabajadores no especializados y que migran, por ejemplo, el caso de las personas mexicanas que van hacia Estados Unidos, que migran en condiciones de más desigualdad, en donde llegan a recibir trabajos que muchas veces están mal remunerados, que, digo, a lo mejor son mal remunerados en ese contexto económico, pero para ellos resulta una excelente remuneración o un mejor beneficio económico en comparación a sus localidades de origen. Entonces, la idea del migrante muchas veces está asociada con el rol que va a realizar en el país donde se va a establecer, pero no solo se trata de que las personas migrantes vayan a hacer los trabajos que necesita la sociedad receptora. Es decir, aunque nuestra imagen usualmente ligamos a migrante con trabajador, trabajador internacional, la verdad es que el objetivo de las personas migrantes es convivir establemente durante un periodo de tiempo o durante el resto de sus vidas en las sociedades receptoras y ellas, ellas, las personas migrantes no, usualmente no se asumen a sí mismas como un ser que responde nada más o que está pensado nada más en cuestión a la mano de obra y orden público. Es decir, las personas tienen intenciones y cuando migran, pues migran con sus amores, con sus hijos, con sus expectativas de una vida mejor, con sus deseos de integración, con propias habilidades culturales, es decir, pues son personas completas y no solamente trabajadores. Y eso es algo que a veces se le olvida a las personas que hacen la política migratoria. Y esta es otra de las definiciones que quería traer a la mesa para esta sesión y es política migratoria. Acá tenemos una definición, política migratoria como el derecho fundamental que tiene un Estado soberano para controlar y vigilar el ingreso de extranjeros acorde con los intereses nacionales de su territorio. Estas, por supuesto, tendrían que estar en el marco de las obligaciones que han contraído voluntariamente en derechos, en el derecho internacional de los derechos humanos, pero finalmente es la respuesta soberana de los Estados para determinar quién entra y quién no entra a sus fronteras. Y aquí me gustaría decir que las políticas migratorias son inherentemente discriminatorias. No importa de qué país estemos hablando, unas serán más y otras serán menos, pero las políticas migratorias son discriminatorias, ya que el Estado escoge entre las y los candidatos extranjeros aquellos que van a poder ingresar a su país y, por supuesto, rechaza a quienes no cumplen con los requisitos establecidos. Dicho esto, que todas las políticas migratorias están regidas por dos aspectos. Uno, el Estado decide quién entra y dos, las políticas migratorias son discriminatorias. Me gustaría hablar un poco del contexto de México. En este mapa les puse, este mapa es de la CNDH y acá se muestran algunas de las rutas de las personas migrantes, que con los años han cambiado ligeramente, pero se mantienen más o menos como se muestra en este mapa. Y siempre la percepción de que México es un país de origen, es un país de tránsito, es un país de retorno de migrantes y también, pero en mucha menor medida, México es un país de destino para los migrantes. Este, por ejemplo, acá en esta diapositiva podemos ver los 20 principales corredores migratorios del mundo y el corredor migratorio de México, Estados Unidos, es el corredor más grande de todo el mundo. Esto quiere decir que México es principalmente un país de tránsito para personas migrantes y personas migrantes que vienen no solamente de Centroamérica, sino también personas que vienen de Sudamérica, que vienen de África, que vienen de China, que vienen de Corea, que vienen de la India, pero principalmente o a quienes más se detiene, y esto es bastante interesante, a quienes no se detiene, son a ciertas nacionalidades, a personas con ciertas características, pero establecemos pues México efectivamente es un país de tránsito migratorio. Por supuesto también México es un país de origen de las personas migrantes. En este otro gráfico que les presento del lado derecho, pueden ver la cantidad de migrantes que México expulsa, ¿no? Y está en segundo lugar solamente por debajo de India, pero México es un país que efectivamente expulsa personas para que migren hacia otros países y su principal destino es Estados Unidos. Y acá está la razón por la cual les decía, pero no sé si se alcanza a ver del todo, porque no sé cómo ver esto. A ver, creo que ahí. Creo que ahí se ve el título de este gráfico, que es los 20 países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras de migrantes. Y entonces en el azul fuerte están la cantidad de migrantes que expulsa, es decir, emigrantes y en el azul clarito está la cantidad de migrantes que recibe, es decir, pues los inmigrantes. Y también tenemos este mismo dato en comparación con el porcentaje de población. Es decir, que México expulsa casi 10% de su población o casi 10% de las y los mexicanos reside en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, pero no alcanza ni siquiera el 2 o el 3% de, en comparación a su población con la cantidad de migrantes que recibe. Es decir, México históricamente no ha sido un país que reciba migrantes como un país de destino. Las personas que migran y que utilizan México como plataforma para llegar hacia Estados Unidos principalmente, no están pensando en quedarse establecidos en su mayoría y vivir en México. Claro, hay algunos momentos históricos y algunos momentos coyunturales en los que México ha recibido más inmigrantes o menos, ¿no? Más recientemente o en los años muy recientes que algunos ejemplos que se me ocurren serían, por ejemplo, las migraciones de haitianos. Después de el huracán y de los terremotos y de varias tragedias humanitarias, México sí tuvo una oleada fuerte de personas haitianas que fueron refugiadas, solicitantes de protección internacional y que se aceptó su solicitud de protección internacional y al final llegaron y se quedaron acá en México. Pero usualmente México no es un país de destino, pues no es considerado como un país de destino. Y bueno, entonces, ¿cuál es la política migratoria en México? Y acá hice como un pequeño resumen de todas las cosas positivas que ha hecho México en política migratoria. Por ejemplo, pues en 1990 que se instala la SNDH, hay una enorme discusión después de qué tan defectiva es hoy en día la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en el 90 se instala y en el 2005 se instala la quinta visitaduría que es la visitaduría específica que tiene pues esta la facultad de revisar la condición en que son tratados las personas migrantes en México y también pues las personas migrantes mexicanas que están en otros en otros lugares. Esa es la visitaduría a la que se le atribuye esta facultad. Después también tenemos los grupos de protección a migrantes que son los grupos beta o los grupos de oficiales de protección a infantes del Instituto Nacional de Migración. Estos fueron instalados especialmente para que en los lugares desérticos o en los lugares de difícil acceso cuando las personas migrantes van pasando y por ejemplo se enfrentan al desierto de Sonora, que es uno de los más calientes de todo el mundo, puedan recibir apoyo humanitario por parte de estos grupos beta y lo que hacen es nada más es brindarles agua, brindarles protección, los rescatan, los llevan a lugares seguros, a albergues. Y los oficiales de protección internacional, los oficiales de protección a la infancia, pues son oficiales que se supone que están capacitados específicamente para brindar atención muy específica a la niñez migrante en México. En el 2008 también se da la descriminalización de la migración. Esto quiere decir que en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, otra vez regresamos a este país, a diferencia de Estados Unidos, en México la migración indocumentada o irregular no es un crimen, es una falta administrativa. Y ahora vamos a retomar las consecuencias de esto. En el 2011 tenemos también la reforma en materia de derechos humanos, en el 2011 también la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, también la ley de migración y se preguntarán por qué en el 2011 hay tantas legislaciones favorables a las personas migrantes y la respuesta es que en ese momento hubo muchísima presión internacional, porque había pasado el lamentable hecho de los 72 migrantes que fueron encontrados asesinados, acribillados, hubo una gran presión de sociedad civil, hubo una gran presión internacional y entonces se obligó, digamos, al gobierno a aprobar estas legislaciones que en su momento pues fueron muy bien miradas. En el 2012 también la ley general contra la trata, en el 2014 la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que contempla a las personas en movilidad y más recientemente en el 2020 fueron aprobadas reformas a la ley de migración para prohibir la detención de niñas, niños y adolescentes. Es decir, México en general y legislativamente en el papel tiene pues una legislación y una política migratoria, digamos, progresista que siempre está, diría yo, hasta a veces a la vanguardia de los derechos de las personas migrantes, que por supuesto ya sí son analizadas a detalle y muchas cosas que todavía se pueden mejorar, sin duda, pero el panorama internacional ante la vista internacional y solamente con la legislación documental, México es un país que no lo hace tan mal. Y claro, también es esquizofrénica porque el Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de hacer las revisiones migratorias, también tiene estos grupos, los BETAS y los OPIS, que se encargan de brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes que transitan por México. Entonces es una cosa bastante suigentes. Y ahora les quisiera contar un poquito del Observatorio de Migración en INCIDE. Este observatorio estuvo como mayor capacidad de captar información entre el 2003 y 2017 y lo que hacíamos básicamente era ir a los centros de detención migratoria y también revisar las carpetas de investigación o las carpetas que se levantaban por personas extranjeras y personas migrantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la quinta visitaduría por posibles violaciones a derechos. Y aquellas en que se había resultado y concluido que sí había una violación a derechos, eran retomadas en estas bases de datos. Por ejemplo, hay más de dos mil registros que se lograron obtener de este periodo de 2013 a 2017 sobre violaciones a derechos reportados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que sí fueron aceptados como tal, ¿no? Por la Comisión son reconocidos como violaciones a derechos. Y adicionalmente tuvimos 538 testimonios que fueron recabados directamente por personas migrantes en los centros de detención. Y ahí la verdad es que fue una experiencia bastante interesante porque pudimos entrar a los centros de detención migratoria que son básicamente como cárceles pero con muchísimos menos derechos de una cárcel. Y revisar efectivamente hasta las entrañas de cómo era que estaban las condiciones y cómo es que trataban a las personas migrantes. Yo me encantaría detenerme más y poderles contar la cantidad de atrocidades que pues tuvimos que ver y la cantidad de casos que apoyamos de inclusive tortura que detectamos dentro de estos centros de detención migratoria, pero no es el objetivo. Solo quería ponerles en contexto porque la información que vamos a tomar más adelante sobre la salud de las personas migrantes es importante saber que tenemos un bagaje bastante amplio en el instituto sobre la condición de las personas migrantes. De hecho, este observatorio fue creado con la intención de identificar prácticas institucionalizadas de violaciones graves a derechos humanos. Es decir, cada vez que hay un caso de tortura, un caso de agresión, un caso de negligencia médica, el Instituto Nacional de Migración y el gobierno de México en diferentes gobiernos, no solamente sino todos los gobiernos siempre han, desde la existencia de las estaciones migratorias, siempre dicen o se excusan diciendo que nada más se trata de un caso y de que se va a revisar ese único caso y se va a sancionar a los agentes o a los oficiales de migración que estuvieron implicados en un caso que consideran pues paradigmático, ¿no? La realidad es que estos casos pues no son paradigmáticos, son resultado de una serie de prácticas institucionalizadas pues que hacen que se permeen, ¿no? Y que los agentes de migración vean como normal y como la regla o como el trato oficial de que los migrantes sean abusados psicológicamente, verbalmente, físicamente, inclusive que se lleva a los casos de tortura, que todo el tiempo se les esté negando la atención médica dentro de las estaciones migratorias, que todo el tiempo se les esté negando sus derechos en estos centros de detención y por supuesto fuera del país. Es decir, hay prácticas institucionalizadas que permean la forma en que se trata a las personas migrantes. Este mapa es el mapa de centros de detención migratoria en el país. Ahí, yo no sé si ustedes alguna vez lo habían pensado, si alguna vez habían visto este mapa, me encantaría saber que sí, pero yo la primera vez que vi este mapa tenía yo creo como 20 años, la primera vez que pude identificar la magnitud de centros de detención migratoria, la magnitud de lugares donde se tiene detenidas a las personas migrantes como si fueran cárceles. Para mí, cuando vi por primera vez este mapa, me causó una impresión pues aterradora, porque no podía imaginar por qué con ese bagaje que les conté, donde la migración no es un crimen, en México la migración indocumentada no es un crimen, por qué hay centros de detención migratoria y por qué hay tantos. Y además, por qué hay tantos que escalaron tan rápidamente, ¿no? Miren, para que tengan un poco más de contexto, en el año 2000 existían 25 estaciones migratorias que estaban ubicadas principalmente en la cercanía de la frontera con Guatemala. Pero para el 2005, es decir, solo cinco años más tarde, habían duplicado su número. Para el 2005 se registraron 52 estaciones migratorias en el país. Y para el 2014, México pues contabilizó 77 lugares para la detención migratoria y 167 puntos regulados de internación al país. Es decir, entre cruces fronterizos, aeropuertos, puertos, etcétera. Pero estamos hablando de más de 200 puntos en que se revisa la intención migratoria de las personas. Yo aquí les voy a preguntar, bueno, tal vez las preguntas hasta el final, pero les voy a dejar para que reflexionen un rato. ¿Por qué pasamos del 2000 con estaciones migratorias que solamente estaban en el sur de México al 2014 con estaciones migratorias a lo largo de todo, todo el país? Básicamente no hay un estado que no tenga estación migratoria. Y esto es a mí lo que me pareció impresionante desde la primera vez que vi este mapa. Y no quisiera darles yo la conclusión, pero también pensemos que la política migratoria de México no solo se trata de la soberanía de nuestro país, ¿no? Sino de la soberanía de nuestro país vecino. Porque si no, ¿por qué razón tendríamos centros de detención migratoria a lo largo de todo el país? Y también me gustaría decirles que en México se ocupa el término estaciones migratorias, lo cual, pues la verdad es lamentable porque claramente no son estaciones, no son estancias, no es como que una persona migrante vaya y diga, hoy me vine a quedar a dormir y mañana me salgo y luego regreso en la noche para quedarme a dormir otra vez. Son centros de detención, son centros de detención y deberían, si México va a seguir con una política de detención migratoria, deberían ser llamados por lo que son, centros de detención migratoria, porque de ese modo se tendrían muchísimos más ojos internacionales y nacionales y obligaciones de derechos humanos dentro de esos centros de detención. Lamentablemente no son reconocidos como tal. Finalmente, hay un discurso de la migración como un tema de seguridad nacional, es decir, se ha identificado que la migración en México es un tema que podría poner en riesgo la seguridad del país, por lo tanto es tratado como un tema de seguridad nacional. Y acá voy a enlistar algunas de las desventajas que tienen, que se ha tratado como este tema. La primerísima, que creo que no la puse acá, se me pasó, pero la primerísima es que al ser tratado como un tema de seguridad nacional, hay un hermetismo que permea a las instituciones que llevan el tema de migración, es decir, el Instituto Nacional de Migración pasa de ser un ente puramente administrativo a ser una instancia de seguridad nacional, lo que implica que se creen exentos de las reglas de transparencia y rendición de cuentas. Y entonces, cuando la sociedad civil, cuando las personas migrantes, cuando la academia va y pregunta al Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, sobre el número de operativos que realizan, ellos pueden decir, con la cintura en la mano, no te puedo dar esa información porque es un tema de seguridad nacional. Y si yo te dijera el número de operativos, los puntos en que se realizan, te estaría dando información sensible que pone en riesgo la seguridad en nuestro país. Pero lo mismo lo aplican para cualquier otro tema. Si les preguntas, oye, ¿cómo es la estructura de las estaciones migratorias de estos centros de detención? Tienes médicos, tienes estancia para personas, por ejemplo, trans, dentro de las estaciones migratorias, la respuesta casi siempre será, es un tema de seguridad nacional, por lo tanto, no te puedo decir por qué vulneraría la seguridad en nuestro país. Una lógica bastante retorcida y, por supuesto, las organizaciones y defensores, personas defensoras de derechos de los migrantes, usualmente recurren a otros medios y que haya una revisión de la información y se ha logrado conocer un poco más de cómo operan, pero casi siempre hay un hermetismo total por parte de estos lugares. Por supuesto, el hecho de que haya una contradicción entre derechos humanos y seguridad nacional con el que es tratado el tema en México, provoca el aumento de las muertes de las personas migrantes en los centros, en los cruces fronterizos y en los lugares de tránsito, provoca que las personas migrantes ocupen rutas paralelas en su tránsito por México que les deja a merced del crimen organizado y sabemos el crimen organizado pues lo secuestra, los ocupa como moneda de cambio, los recluta para transportar drogas, los recluta para limpiar hojas de amapola, hay tratada de confines sexuales contra las mujeres y niñas migrantes, pero también contra las mujeres transexuales y un larguísimo etcétera de violaciones y de pues de vejaciones que sufren las personas migrantes a merced del crimen organizado. También por supuesto hay una normalización del discurso de discriminación nacional, racial y social y aquí está mal escrito, perdón por ello, pero hay también aporofobia, es decir, hay una discriminación selectiva en las personas migrantes que vemos bien como migrantes bien en México y las personas migrantes que vemos como migrantes mal. Por ejemplo, y el ejemplo como más claro y más común en estos temas siempre se habla de nadie le hace feo a un migrante alemán, aunque esté indocumentado, porque va a ser un Ken, ¿no? Probablemente por su fenotipo sea alto, rubio, ojos azules, este, aunque no tenga dinero, la primera impresión visual va a ser que es una persona de cierto estatus social o económico, aunque no lo sea, y entonces a esa persona ni las personas mexicanas ni las personas del Instituto Nacional de Migración le van a cuestionar sobre cuál es su calidad migratoria en el país. La probabilidad, no que no pase, pero la probabilidad de que pase es muy baja. En cambio hay un criterio discriminatorio bastante claro para ver a qué personas se detienen. Otro ejemplo muy claro se me ocurre, en México existe una comunidad grandísima de población coreana y todo mundo sabe en dónde están establecidos, hay como muchos estudios actualmente de cómo la sociedad coreana se ha integrado a México, cómo han traído también costumbres, también han traído pues cuestiones culturales que son muy valiosas, que enriquecen al país y hay un gran apoyo o desconocimiento sobre la la el establecimiento de estas comunidades en nuestro país, pero no pasa lo mismo con los migrantes hondureños, con los migrantes salvadoreños, ya no digamos los migrantes guatemaltecos, porque esos si no tienen usualmente el fenotipo que se busca del buen migrante y aparte tampoco tienen dinero, son migrantes por lo regular que son expulsados por una situación económica y de violencia de sus países, que hace que finalmente sean discriminados en sus países y sean discriminados en México. Otra de las consecuencias es la separación familiar, la extorsión, robo, secuestro perpetrados por funcionarios de migración durante años, las organizaciones de sociedad civil hemos dicho una y mil veces que el Instituto Nacional de Migración está implicado en n cantidad de atrocidades que se cometen contra las personas migrantes dentro de sus propios centros de detención y por supuesto violaciones al debido proceso y a la libertad, lo que ya les contaba, tortura dentro de los centros de detención. Ahora, con todo este contexto tan tan general que a mí me parece un contexto amplio, ahora sí quiero darles los con el contexto muy específico y clave de qué sucedió con las personas migrantes antes de que empezara el COVID-19 en México. Primero, primer acto, digamos. En el dos mil dieciocho, AMLO ya como como presidente electo, dio una gira, sobre todo en el sur del país, porque estaba promoviendo y como ya sabemos el tema del Tren Maya, y se le cuestionó sobre qué iba a pasar con la política migratoria, porque también había en ese momento pues caravanas que estaban ahí intentando ingresar a México, como cierta incertidumbre. Y entonces AMLO hizo una declaración donde dijo que en México se iba a respetar a las personas migrantes, que la perspectiva iba a ser de derechos humanos, que se iba a impulsar un programa de desarrollo para los países centroamericanos para evitar o para atacar las razones de origen que expulsan a las personas migrantes, pero que aquellas que quisieran ingresar a México iban a recibir empleo, que se le iban, o sea, que iba a haber un contexto ideal, inclusive, y él así lo dijo, donde come uno, comen dos. Y de hecho, les voy a decir que cuando AMLO ingresa al poder, nombró dentro del Instituto Nacional de Migración a una persona que en ese momento era académico, defensor de los derechos de las personas migrantes, que tenía un gran apoyo de la sociedad civil organizada, y que tenía un panorama muy diferente de lo que tenía que hacer este Instituto Nacional de Migración. Pareció brevemente, durante algunos meses, que iba a funcionar. Eventualmente, pues, lo renunciaron, digamos. También, entre 2018 y 2019, está el contexto de las caravanas migrantes, que probablemente conozcan por las noticias, y se contabilizaron al menos nueve caravanas que transitaron o intentaron pasar o pasaron por México, que eran integradas. Había unas muy chiquitas, de doscientas personas, había caravanas que llegaron a agrupar hasta siete mil personas, y había un contexto bastante álgido, porque si nos regresamos otro poquito más, había una renegociación del Tratado de Libre Comercio, de los tratados de comercio con Estados Unidos. Y en ese momento específico, México estaba ocupando a las personas migrantes como una moneda de cambio de Estados Unidos. No me gustaría regresarme a la diapositiva de las centros de detención migratoria, pero piensen que había, que hay centros de detención migratoria a lo largo y ancho de todo el país, retenes migratorios a lo largo y ancho de todo el país. ¿A quién le estamos deteniendo a los migrantes? Y ya vimos al inicio que México no es un país de destino para personas migrantes. Se los estábamos deteniendo, se los estamos deteniendo a Estados Unidos. Entonces, Trump presionaba, presionaba, presionaba con el tema del tratado, y México dijo que pase a todo mundo. No, dejo de detener migrantes, que pase todo mundo, que pasen todas las caravanas que quieran, que pasen todos los migrantes que quieran, y entonces Estados Unidos pues reaccionó también en consecuencia. Finalmente, en mayo del 2019, Trump declara que va a haber aranceles del 5% y gradualmente van a ir aumentando hasta el 25% hasta que haya control migratorio en México. Y es tal vez de las pocas veces que el gobierno de Estados Unidos y de México reconocen que las personas migrantes que transitan por nuestro país son moneda de cambio entre los intereses de esta relación bilateral México-Estados Unidos. Trump lo dijo clarísimo, si no había control migratorio, si no empezaban a detener las caravanas y a las personas migrantes, iba a haber una sanción económica. La respuesta inmediata del gobierno, ya del gobierno de Andrés Manuel, fue enviar a Marcelo Ebrard. Y aquí también deberían saber que en México, dentro de la Secretaría de Gobernación, hay una subsecretaría específicamente para el tema de migración. Es decir, ahí la persona más adecuada tendría que haber sido la secretaria de gobernación para ir a atender estos temas y no necesariamente el secretario de relaciones exteriores, pero había una desde ese momento como una intención muy clara, que se iba a tratar la migración como un tema de la relación bilateral y no solamente como un tema de los intereses migratorios de México. El acuerdo al que llega Marcelo Ebrard estando en Estados Unidos, expresamente no fue partir de este plan de desarrollo para países centroamericanos que había prometido AMLO, sino decir directamente vamos a usar a la Guardia Nacional para control migratorio. Y entonces prometió que en 45 días, solo en 45 días, iban a controlar todo el flujo migratorio que estaba ingresando en el país. Pensemos un poco, ah bueno, también nada más para finalizar ese contexto muy amplio de qué sucedió exactamente antes de que empezara el COVID-19 en México. En México también está operando ya el Migrant Protection Protocols o los MPP, también conocidos como el programa Quédate en México, que es un programa que impulsó Estados Unidos para obligar que todas las personas que iban como solicitantes de protección internacional a Estados Unidos, o que querían regularizarse en Estados Unidos, tenían que ser devueltos a México, que se declaró como un tercer país seguro, y ahí esperar a que les dieran los trámites migratorios. Por supuesto eso fue una cosa bastante desorganizada, operó entre enero del 2019 y hasta febrero del 2021, cuando lo quita Biden, pero todo ese tiempo que estuvo operando, la verdad es que era una cosa muy desorganizada, se dejaba a las personas migrantes en la frontera, pues en un contexto de pandemia, en un contexto de muchísima violencia, de crimen organizado, de organizaciones de sociedad civil y albergues que estaban rebasados en ese momento, pero ahí le estaban, ¿no? Y esta práctica de los, de el, como de este programa de los MPP, es una práctica que se ocupa, pues, a lo largo de todo el mundo. Digamos, la Unión Europea tiene igual países que ocupa como tercer país seguro, lo cual usualmente, y la paradoja es que usualmente ese no es un país, un tercer país seguro, o sea, México sabemos, tiene problemas, muchísimos de seguridad, muchísimos problemas de acceso a la justicia, de desigualdades, etcétera, y un largo, un largo, una larga numeración de tristes cualidades que tenemos en el país para garantizar el acceso a la justicia, entonces, México como tal no puede ser declarado un tercer país seguro, es un país que también expulsa muchísima agente, que también desplaza mucha gente de sus comunidades por el tema de la inseguridad, y aún así fue declarado tercer país seguro, y entonces hubo cientos de miles de personas varadas en México, intentando ingresar a Estados Unidos. Entonces, también, tomen en cuenta, estaba operando en ese momento el MPP. Pero ahora sí me quiero regresar poquito al tema de la Guardia Nacional. Cuando el presidente electo, en ese momento Andrés Manuel, estaba en campaña, y los primeros meses que estuvo como presidente electo haciendo su gira, todo el tiempo repetía que iba a desmilitarizar el país. Recordemos, desde Felipe Calderón traíamos una política en donde se sacó al ejército, al país, porque había un tema de seguridad nacional, el crimen organizado que se tenía que resolver, le declararon la guerra al narco, y sacaron al ejército. Y entonces, todos los informes que ustedes revisen de sociedad civil, y todos los informes que revisen, o artículos que revisen seguramente, de académicos, etcétera, todos los análisis decían que haber sacado al ejército, que no está capacitado para hacer labores de seguridad ciudadana, pues estaba haciendo muchísimas más violaciones a derechos de las personas mexicanas, ¿no? Y entonces, el ejército ya tenía un bagaje previo de muchísimas violaciones, y acordémonos, como es un tema de seguridad nacional, también un bagaje clarísimo de hermetismo. Nunca declaraban quiénes hacían las violaciones, qué sucedía con las condenas, todo se iba a juicios militares. Entonces, había una presión fuertísima, en un contexto de desaparecidos, en un contexto de violaciones graves, había una presión fuertísima para que la política nueva fuera desmilitarizar al país, y AMLO así lo prometía, decía, vamos a desmilitarizar al país, y finalmente crea la Guardia Nacional. Un cuerpo militar. Digo un cuerpo militar porque en la legislación no es un cuerpo militar, pero en la práctica la Guardia Nacional está conformada por militares, fue conformada por agrupamientos del ejército y de la policía federal que tienen formación militar, que no recibieron capacitación para hacer seguridad ciudadana, y que además hoy en día incumplen las certificaciones que tendrían haber tenido para realizar labores de seguridad ciudadana. La Guardia Nacional es un cuerpo militar que además, en los primeros meses, Andrés Manuel vendió como la solución para atracar al crimen organizado, y para mejorar la seguridad del país, y en la primera presión que hubo por parte de Estados Unidos, la respuesta fue redirigir los esfuerzos de la Guardia Nacional, que es un aparato enorme, militarizado, que cuesta muchísimo dinero, y dirigirlo a detener a personas migrantes. Y esta imagen a mí me causa muchísimo dolor, la verdad, porque piensas, ¿a quiénes van a atacar? A personas migrantes, personas trabajadoras, personas con sueños, personas que están huyendo de situaciones de violencia, mujeres que están huyendo de situaciones de violencia familiar, niñas, niños, adolescentes, y hay imágenes verdaderamente fuertes de cómo la Guardia Nacional no sólo está deteniendo migrantes en la frontera sur de México, también está intentando evitar que las personas migrantes crucen hacia Estados Unidos, ¿no? Y en ese momento hubo, en su momento hubo muchísimas imágenes terribles de cómo jaloneaban niños, cómo había uso excesivo de la fuerza. Es una situación verdaderamente lamentable, el uso de la Guardia Nacional para la contención migratoria en nuestro país. Ahora sí, vamos a qué sucedió una vez que fue declarado el tema de COVID. Recuerden, tenemos un contexto de muchísimas violaciones a derechos, un contexto donde la gente y al gobierno claramente no le interesa identificar a las personas migrantes como personas, sino como moneda de cambio en su relación bilateral con Estados Unidos. En marzo de 2019, es declarada la Jornada Nacional de Sana Distancia, todas y todos conocemos las implicaciones, una serie de recomendaciones que se nos hicieron para mantener sana distancia, para mantener una distancia de dos metros, usar lavado constante de manos, el gel antibacterial, eventualmente la discusión entre si debíamos ocupar o no ocupar el cubrebocas, etcétera. Y toda esta serie de medidas que se tomaron para que la mayor parte de nosotras y nosotros, que nuestro privilegio pudimos trasladarnos al trabajo en casa. en marzo del 2019 y por la presión también de sociedad civil, la CNDH hace un llamado al Instituto Nacional de Migración para implementar medidas cautelares para salvaguardar la integridad física, psicológica, el estado de salud y la vida de personas migrantes alojadas en estaciones migratorias, estancias provisionales y albergues de ese instituto. Inmediatamente, casi inmediatamente o el mismo día me parece, el Instituto Nacional de Migración responde que no solo han tomado todas esas medidas, sino que las han tomado desde diciembre del dos mil dieciocho. No, perdón, escribí malas fechas, ¿verdad? Desde el diciembre del dos mil diecinueve y que para marzo del dos mil veinte ya todo esto estaba solventado. Después, ¿qué sigue al llamado de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que el Instituto Nacional de Migración declara que ya habían tomado todas las medidas necesarias? En marzo del dos mil veinte hay una serie de protestas, al menos tres, que fueron públicas, que fue en Tapachula, en Villahermosa y en Tenosique, que ocurren dentro de las estaciones migratorias, porque pese a lo que decía el Instituto Nacional de Migración, había condiciones de hacinamiento, es decir, las estaciones migratorias usualmente están reventadas, tienen una capacidad limitada, pero casi siempre hay más personas esperando ahí la deportación de las que deberían. Entonces, había condiciones de hacinamiento y las personas migrantes, asustadas con muchísima incertidumbre de qué iba a suceder con las noticias terribles que llegaban del COVID diecinueve, pues estaban, empezaron una serie de manifestaciones y algunas, por ejemplo, la que sucedió en Tenosique terminó terriblemente mal porque como parte de la manifestación incendian una colchoneta, pero el fuego se sale de control y resguardada la estación migratoria por la Guardia Nacional evita que la gente sea evacuada, lo que resulta en 14 personas heridas, una persona que falleció porque no hubo ningún intento de abrir las puertas para resguardarlos, para intentar que no se asfixiaran con el humo y con el fuego que estaba sucediendo adentro. Y claro, la lógica de la Guardia Nacional en ese momento fue que si abrían las puertas, los migrantes se iban a escapar y que su responsabilidad era mantenerlos ahí cautivos. Entonces, esto nos habla de cómo, otra vez regresando a la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, pues no tienen realmente, no operan con una perspectiva de derechos humanos ni con una perspectiva absoluta de protección a la vida. En abril del 2020, el Instituto Nacional de Migración declara que ya cuenta con un protocolo de actuación en las estaciones migratorias y instancias provisionales y que este ha sido revisado ya por el seguro, por la Secretaría de Salud y también, me parece, por la Cruz Roja. Sin embargo, nunca más vuelve a mencionar este protocolo, nunca más dice cómo se está aplicando, ni nunca da pruebas, pues, de la aplicación de tal protocolo. Y una serie de organizaciones de sociedad civil se declaran contra la detención migratoria y hay un montón de recursos que se meten para pedir que el Estado deje de detener personas en estos centros de detención. En esta gráfica podemos ver el avance de las detenciones migratorias en 2020. Enero, febrero y marzo es como una, la detención regular, digamos, de repente con todo el tema de las, de las represiones que hay dentro de las estaciones migratorias y las exigencias de sociedad civil, baja por fin el número de detenciones migratorias en abril, mayo y junio. Pero a partir de junio hay como una nueva normalidad en que les vale ya lo que estaba sucediendo con la pandemia y regresa como a retomar el camino de nuevo de detenciones migratorias. En este pico entre noviembre y enero tenemos otra vez un pico de contagios del COVID-19, pero vemos que no importa, enero, febrero y marzo la detención migratoria va de nuevo a la alta. Digamos, este pico que baja en diciembre casi que ni tuvo nada que ver con que dejaran de hacer detenciones, más bien tuvo que ver con que en diciembre por las fechas que, que son de fiestas familiares sobre todo, baja de por sí la tasa de personas que emigran en ese mes. Entonces, ahí en todos los años es normal que baje, pero no hay una intención ya más del Instituto Nacional de Migración de dejar de detener a las personas migrantes. Acá hay un comparativo entre el 2018, 2019, 2020 y 2021, y si pueden ver, solo entre enero, febrero y marzo del 2021 ha habido 36.000 detenciones. O sea, si continúan con este ritmo, es muy probable que rebasen el número de detenciones que se habían precedido cualquier otro año de estas, de los, por lo menos los últimos 10 años, yo creo. ¿Y cuáles fueron? Después, ¿qué es lo que dijo el gobierno? Nada más hubo una única conferencia hasta febrero del 2021, en donde se atiende el tema de la población migrante. La Secretaría de Salud se presenta, creo que fue el doctor Alumía quien presentó estos datos, y ellos dicen que tienen el registro de la población migrante durante 2020 y 2021, pero solamente identificados como personas extranjeras que por alguna razón estaban en el país y que fueron identificados inclusive en puntos fronterizos. Es decir, no hay una categoría de persona migrante indocumentada o persona migrante irregular o solicitante de protección internacional, simplemente presentan los datos para los casos extranjeros que identificaron, ¿no? Y en 2020 declaran 50 defunciones, pero para 2021, solamente entre enero y febrero, hay 55 defunciones. Es decir, rebasa ya desde ese momento las que se habían identificado para el año previo. Y por supuesto, los datos tampoco nos dicen mucho, solamente hay, pues ahí el número de casos que fueron confirmados, el número de las defunciones, el porcentaje de los países de origen de los casos que fueron confirmados, pero no nos dicen nada más acerca de la condición específica de las personas migrantes. Y regresemos a todo el contexto y todo el bagaje del que ya hablaba. Las personas migrantes, sobre todo quienes están en una situación indocumentada o irregular, no buscan atención médica cuando se encuentran en su tránsito por México porque asumen que es un derecho que no tienen, aunque sí lo tienen, asumen que es un derecho al que no pueden acceder, entonces no van y se presentan a los centros de salud. Entonces hay un subregistro impensable de personas que pudieron haber enfermado, inclusive fallecido, en nuestro país, siendo migrantes indocumentados o irregulares, y del cual pues no sabemos, porque no nos dicen los datos absolutamente nada de la situación migratoria. Y también que dentro de los centros de detención migratoria, que ya estaban operando con bastante normalidad, tampoco nos dice el Instituto Nacional de Migración qué estaba sucediendo con esas personas detenidas, si se estaban realizando pruebas al interior, cuántos fueron trasladados para un trabajo. Hubo, si acaso, una o dos notas durante toda la pandemia de algún brote que se identificó, pero que fue identificado por organizaciones de sociedad civil que hacen ingresos a estos centros de detención y no por el Instituto Nacional de Migración. Digamos, ellos todo el tiempo y todo lo que pueden lo niegan. Finalmente, pues la conclusión terrible sería que hay una falta de datos, que hay incertidumbre sobre la vacunación, y que la detención migratoria continúa con muchísima normalidad como pues si no hubiera pasado nada en absoluto del COVID-19, salvo los meses en que hubo más presión de las organizaciones de sociedad civil. Y tal vez también decirles que en la misma conferencia de febrero del 2021, cuando se habla sobre la vacunación, ahí presentan también como avances del esquema de vacunación. Sí es preguntados qué va a suceder con las personas migrantes, si se les va a vacunar o no, y la respuesta fue que, por supuesto, que hay un apego irrestricto a derechos humanos, que se les va a brindar la vacuna a todas las personas que habitan el país, sin importar absolutamente nada, pero semanas después, cuando inician las campañas de vacunación en el Estado de México y Ciudad de México, encontramos letreros que dicen no se va a vacunar extranjeros, no importa que tengan la FM2 o la FM1, que son los formatos de estancia regular en el país, y así, encontramos letreros en los centros de vacunación en donde dicen que no se vacunan extranjeros, ¿no? Y por supuesto, también hay un desincentivo de las personas migrantes indocumentadas para presentarse al pensar que podrían entregarlos al Instituto Nacional de Migración. En conclusión, pues es un panorama bastante desolador, y con eso yo concluyo esta presentación y estoy lista para las preguntas. Muchas gracias, Araceli. Araceli, pues comenzaríamos con una serie de preguntas. Evidentemente es un tema desolador, es trágico. Por ahí vi durante la conferencia a algunos de los compañeros que levantaron la mano. Me parece que era Sergio, pero bueno. Entonces, le damos la palabra en primer lugar a Héctor, por favor. Gracias. ¿Tienes apagado el micrófono? Ok, listo. Creo que tienen problemas con la confusión, no? Bueno, en lo que está, se resuelven algunos, están bloqueados algunos micrófonos, pero bueno, en lo que se atiende esta situación. Me parece que ya, ya se puede. ¿Quiere la doctora Rovira darle un mensaje a la maestra? Quiero dirigirme con toda atención, con todo respeto y reconocimiento a la maestra Araceli, felicitándola por su muy interesante plática y por haber aceptado hablar en nuestro seminario permanente. Maestra Araceli, gracias y felicidades por todo lo que nos ha brindado y por todos sus conocimientos. Y si me permite, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted de la emigración política que se dio en México cuando llegaron? O llegamos, porque yo soy hija de ellos. Los emigrados políticos de España y el presidente Cárdenas nos abrió las puertas. Yo llegué muy niña, pero entre estos emigrados, por salir del fascismo y por huir de la España fascista, fue gracias al presidente Cárdenas que encontramos una acogida admirable aquí. Yo siempre, bueno, yo me siento más mexicana que española. Y también hago una aclaración que realmente los que llegamos no somos gachupines, pero somos, fuimos yo hija de emigrados que lo hacen por sus ideales y por cuestiones políticas. Además de felicitarla, quería decirle, si es tan amable de decirnos qué piensa de esta emigración política que es muy distinta a las otras emigraciones. Gracias, doctora, y de nuevo felicitarla por su plática. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por la invitación. De verdad, es un gran honor para mí compartir el espacio con usted y todo su equipo de trabajo, sus alumnas y alumnos. Efectivamente, y quisiera, tal vez es que yo hable mucho de la historia de la migración y de la relación política migratoria México-Estados Unidos en particular, además de los años más recientes, porque si nos vamos más para atrás encontramos una situación diferente, pero México en general y históricamente e internacionalmente es percibido como un país que tiene una gran data de protección internacional a las personas migrantes. Y efectivamente, y no solo en el caso de la migración, de la migración política que se dio en estos años de España, de Europa, también la tuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la recepción de grandes personalidades políticas y culturales que aportaron muchísimo al país. También la tuvo después con las dictaduras que estaban sucediendo en América del Sur. De hecho, muchas y muchos de los profesores que están hoy en la Facultad de Filosofía y Letras y otras facultades de la universidad provienen, como usted, de familias de estas emigraciones o directamente fueron expulsados de sus países por sus ideales políticos. Sobre todo estoy pensando en las emigraciones del CONOSUF y de maestros y de doctoras y doctores que están hoy en la Facultad que trágicamente fueron desplazándose de un país a otro hasta que en México encontraron el apoyo y fueron recibidos para estar acá como refugiadas, refugiados y eventualmente también muchos como nacionalizados y naturalizados mexicanos. Sin embargo, me parece que, y aunque aplaudo siempre, por supuesto, aplaudimos que haya esta calidad y calidez en la recepción de personas solicitantes de protección internacional, la verdad es que también es un tema discriminatorio, ¿no? Lamentablemente existe también un perfil que se espera del buen refugiado, del buen solicitante de protección internacional. Y no sucede nada más en México, la verdad es que sucede en todo el mundo. Las personas, los gobiernos, quieren tener como solicitantes de protección internacional y refugiadas y refugiados, pues a personas que consideran valiosas y valiosos para el bagaje cultural de nuestro país, como por supuesto lo son. Y por supuesto lo son, pero el problema que yo ahí identifico es que tenemos más de 100.000 solicitudes de protección internacional anualmente y solamente se escogen a unas cuantas. Y entonces, pues se desprecia los motivos por los cuales otras personas están solicitando protección internacional. Si vamos a los archivos de la Comar, que es la comisión que se encarga de revisar estos asuntos, si vamos a los archivos de la Comar, vamos a encontrar de verdad miles, pero casi cientos de miles de solicitudes que vienen de personas en extrema pobreza, que vienen cargando sus documentos de cómo los intentaron asesinar, de cómo mujeres que sufren violencia extrema en sus, violencia extrema de género y violencia extrema familiar, que han sido víctimas de probables feminicidios y que aún así el país no se les reconoce como solicitantes de protección internacional. Entonces, nos encontramos también con ese doble discurso en el que por un lado, y afortunadamente México sí integra a nuestro país y con un altísimo valor cultural a muchas personas, pero lamentablemente integra solamente cierto perfil y desecha a todas aquellas que no cumplen con sus expectativas. A mí esa parte me parece realmente trágica y me parece que es esa la parte que se tendría que cambiar, porque si no, solamente estamos diciendo de dientes para afuera que México tiene una tradición de recepción de refugiadas y refugiados. Gracias, Monce. Gracias. Bueno, leo un comentario y, este, o maestra, doctora, ¿quiere hacer un comentario? Ok, entonces voy a pasar a leer unos comentarios en el chat. Comenta Carmen, Araceli, nos deja sin palabras, más que preguntar expreso a mi congoja, ya que la tenía y hoy con cifras compruebo lo intuido. Me apena esta realidad que rebasa la posibilidad de intervención directa. Por otro lado, también tenemos una pregunta de Carmen Bravo, que dice, ¿cómo ves la situación de la niñez migrante cuando son los más violentados en sus derechos? Gracias, Monce, y gracias, Carmen, por la pregunta. Efectivamente, las niñas, niños y adolescentes migrantes en México han sido de las poblaciones más vulnerables, en situaciones de más vulnerabilidad. en 2014, me parece, fue el momento. Ah, este, fue silenciada, Araceli. Ya, muchísimas gracias. Este, efectivamente había una, a ver, para ponerlo un poquito en contexto, las niñas, niños y adolescentes en México siempre han sido de las situaciones más vulnerables, no solamente migrantes, sino también, pues, nuestras propias poblaciones. En el caso de las personas migrantes, deberíamos entender que sí hay un contexto de violencia extrema en estos países centroamericanos que expulsó a muchas familias, pero en algún momento dejó de haber los recursos para enviar a las familias completas. Y entonces, ¿qué hacían? Pues decían, vamos a enviar nada más al hijo, sobre todo en el contexto de pandillas del Salvador y Honduras, en donde son reclutados, pero de edades, de verdad, muy tempranas. Hemos visto casos de 10, 11, 12 años donde ya quieren las pandillas reclutar a las niñas y niños y entonces las familias, en su preocupación, y si cuentan con un apoyo en Estados Unidos, sobre todo, o en México, es cuando deciden enviarlos, pues, solos, porque no tienen capacidad financiera para migrar toda la familia. Y porque también no es que las niñas y niños quieran unirse a las pandillas, sino simplemente los testimonios que tenemos es que son amedrentados y amenazados, ¿no? Le dicen, oye, si no te unes a tal pandilla, o si no haces esto, si no haces aquello, vamos a violar a tu hermana, vamos a matar a tu mamá, vamos a hacer, y cumplen con la amenaza. Entonces, las niñas y niños están en una situación de terror en donde, pues, dicen, pues, no me voy a unir porque yo no quiero formar parte de este ciclo de violencia, pero tampoco me puedo quedar porque si me quedo, van a desaparecer a mi familia o van a violentar a mi familia y entonces no migran, casi no migran directamente, ¿no? A veces la familia intenta moverse de una comunidad a otra o inclusive pasar de Honduras a El Salvador a Guatemala, pero estas redes de pandillas que ya parecen más crimen organizado tienen nexos en todos estos países, tienen nexos hasta México y entonces los identifican fácilmente y no les dejan alternativa a las familias o les hacen creer que la única alternativa de la familia es mandar al hijo sola o solo, a la hija sola o el hijo solo. Y también, pues, no hay una desprotección total en sus países de orígenes y también hay una desprotección total en México hacia esta población y por eso al final buscan llegar hacia Estados Unidos. El problema es que acá tampoco lo tienen más fácil, ¿no? Igual en México siguen siendo víctimas y cuando tú te entrevistas con una niña o un niño, no ves una niña o un niño, ¿no? Ya son como adultos pequeños, a veces vienen acompañados de hermanos más chicos y entonces ves a una niña de 13 años, un niño de 13, 14 años que viene con el hermanito de 7, 8 años y actúan ambos como pequeños adultos, les arrebatamos la niñez, les arrebatamos por completo la niñez. Y en Estados Unidos, también en México, terminan en los centros de detención. Pese a la reforma que prohíbe que las niñas y niños sean detenidos, hasta hoy en día seguimos reportando casos de niñas y niños en centros de detención. En Estados Unidos pasa lo mismo, terminan en centros de detención y a veces cuando las familias que están en Estados Unidos ya están en un proceso de búsqueda, de regularizar su situación migratoria, se les permite que los tengan en custodia, pero la mayor parte de las veces no y pueden tardar meses en México o en Estados Unidos en centros de detención para resolver su situación. Entonces, pues sí, probablemente sea de las situaciones más trágicas lo que le hacemos a la niñez inmigrante. Muchas gracias, Areceli. Te leo otra pregunta. Es de Héctor Eduardo Luna y dice, ¿cuál es el panorama de las asociaciones civiles que defienden los derechos de las migrantes en nuestro país? Por ejemplo, los observatorios, los refugios, etc. ¿Sufren violencia del Estado o apoyo de él? ¿Cuál es su situación e incidencia en este problema? Gracias, Montse. Gracias, Héctor. Efectivamente, y qué bueno que preguntan sobre el trabajo de sociedad civil porque en este contexto tan desesperanzador y me disculpo por adelantado por darles una preocupación más o un tema más en qué pensar de una forma tan negativa en nuestro país, pero efectivamente existe una red muy grande de organizaciones de sociedad civil que trabajamos a favor de los derechos de las personas migrantes. Existe una red muy grande de albergues, misiones, por ejemplo, la Misión Jesuita que se encarga también del tema migratorio, una serie de albergues y centros de resguardo, casas de migrantes y otras organizaciones que brindan asistencia humanitaria, otras que brindan asistencia legal, observatorios que son, algunos son académicos, están del Colegio de la Frontera Norte, también en Puebla, y el Observatorio de INCIDE que revisamos frecuentemente, pues el tránsito, el flujo que está pasando en el caso del Observatorio del Colegio, el tránsito de las personas extranjeras en el país, en el caso del Observatorio de Puebla, pues el tema de la legislación migratoria, en el caso de INCIDE de violaciones a derechos a personas migrantes, pero sí existe, pues, un gran número de organizaciones de sociedad civil preocupadas y ocupadas en el tema. Lamentablemente, no existe mucho apoyo por parte del gobierno. Y a ver, yo aquí tengo una teoría que siempre le digo a todo mundo, pero yo creo que van a coincidir rápidamente. Y es que la migración es un tema bastante álgido y difícil. Y como ya veíamos, en México en especial, por ser un corredor migratorio tan grande y tener de vecino Estados Unidos, hay una relación bilateral que es bastante tensa todo el tiempo, ¿no? Y entonces se termina ocupando a las personas migrantes como moneda de cambio, por lo tanto, la política migratoria va de mejor a peor y de peor a peor, dependiendo el momento y el interlocutor que exista de cada lado de cada país. Entonces, es un tema al que pocas personas le quieren entrar. Es decir, hay un montón de agencias internacionales que trabajan, por ejemplo, el tema del medio ambiente es súper importante, el tema de los derechos de las mujeres es súper importante, y otra variedad de N temas que se trabajan en las agencias de cooperación internacional, que son quienes dan el dinero a las organizaciones de sociedad civil o es la principal fuente de financiamiento, pero que con los años y sobre todo desde que llegó Trump a Estados Unidos, empezaron a retirar los fondos de financiamiento para las personas migrantes, porque es un tema en el que nadie quiere tener una postura política clara, porque cuando se tiene, casi nunca es del agrado de la mayoría y de los ejes políticos que gobierna nuestro país. Entonces, se retiran esos fondos y por lo tanto también viene acompañada del desprestigio para las asociaciones y defensores de derechos de las personas migrantes. Y tal vez, Incide, no le ha tocado estar en el fuego, pues cruzado que se ha atacado directamente por los medios, pero muchas otras organizaciones sí, algunas organizaciones han sido acusadas de traficar con personas migrantes solo por brindarles asistencia humanitaria y pasa en México y pasa en Estados Unidos muchísimo. Y también, pues, sí hay una falta de apoyo por parte del gobierno local, de las agencias internacionales y también de la misma comunidad porque pensemos que, por ejemplo, en Tenosique, no sé si alguna o alguno haya estado alguna vez en Tenosique, pero pues, hay todavía calles impavimentar, es como una comunidad más rural que urbana donde hay un montón de servicios que le hacen falta a la población, llegan, se establecen en los albergues para migrantes con una demanda clara de que haya más servicios y la gente de alrededor se enoja, ¿no? Porque dice, oye, llevamos toda la vida sin pavimentación y llegan estos que son extranjeros y les pones pavimentación, llevamos años sin que nos pelen en materia de seguridad y llegan estos y mandan policías todo el tiempo. Entonces, también hay una percepción bastante difícil desde la sociedad de entender por qué es importante también apoyar a las personas migrantes y por supuesto también las y los defensores de derechos de migrantes estamos en constante riesgo porque las personas migrantes son carne de cañón y mercancía para el crimen organizado. Entonces, cuando tú defiendes a un migrante, cuando le das un alojamiento seguro, cuando le brindas asistencia legal, jurídica, asistencia médica, pues es un migrante que le estás quitando el crimen organizado y eso pues también vulnera a muchas de estas albergues y casas de migrantes que quedan expuestos pues también a estas redes de crimen. O sea, también es muy desalentador, pero el trabajo que hacemos está muy bien y hay mucho amor y mucho apoyo también entre las organizaciones que lo trabajamos y lo hacemos con muchísima dedicación y también, pues sí, es posible que estén porque eventualmente también hay personas a las que les interesan y es una actividad sumamente humanitaria, pero en el contexto amplio pues no hay apoyo. Ni a cuál ir, la verdad. Ni a cuál ir. Si te parece bien, tenemos tres preguntas, te las leo todas y las metemos en un cúmulo de preguntas y volvemos a hacer otras tres posteriormente. ¿Te parece bien? Sí, claro. Ok. Fernanda González pregunta, ¿hay alguna cooperación posible a título personal para mejorar estos procesos migratorios o crees que todo se debe hacer a través de la institución? Armando Ortiz nos pregunta, ¿considera prioritaria la separación de asuntos migratorios de asuntos de seguridad nacional? ¿Hasta dónde se pueden dibujar los límites en los temas migratorios y los temas de seguridad nacional? Y Alejandro Sánchez nos pregunta, la globalización es un proceso que nos ha llevado a afirmar la crisis del modelo Estado-Nación. No obstante, ¿podemos afirmar de cara al fenómeno migratorio que los estados nacionales siguen jugando un papel fundamental en la administración política de sus fronteras y en la represión de movimientos de migrantes organizados? Gracias, Montse. Sí, pues empiezo con la pregunta de Fernanda. A ver, no todo tiene que hacerse a través de la institución. Por supuesto, hay muchas personas que también a título personal hacen trabajo para mejorar el tema y de la asistencia que reciben las personas migrantes y mejorar bastante su tránsito por nuestro país. Y yo ahí voy a hacer promoción de Andrea González que actualmente es la coordinadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos así que la pueden encontrar ahí en cuanto se abran las oficinas y se reanuden las activas en la universidad seguro la van a encontrar ahí. Ella, por ejemplo, es una defensora de derechos de las personas migrantes que desde la academia y desde su trabajo personalmente ha dedicado la vida a buscar la forma de mejorar las condiciones de las personas migrantes que ha hecho actividades culturales para su integración que ha hecho campañas de recolección y de donación a los albergues y casas de migrantes que ha hecho también muchísimo estudio ha impulsado y ha sido invitada para mejorar las políticas públicas la legislación entonces sin duda que hay muchísimos espacios para contribuir personalmente tal vez la cosa solo es buscar ¿no? Hay albergues que van a necesitar voluntarios voluntarios hay albergues o casas de migrantes que van a necesitar recursos donación en especie de comida donación en especie de vestimenta y también sobre todo desde el ámbito pensando desde el ámbito académico donde probablemente ustedes se desarrollan más pues también hace falta muchísima reflexión y muchísimo trabajo para evidenciar que hace falta cambiar el paradigma entonces pues sí les aliento a que busquen a Andrea González que yo creo que es un referente en la universidad para hacer acciones concretas en favor de las personas migrantes la pregunta de Armando sí por supuesto que considero que es prioritaria la separación de los asuntos de migración de los temas de seguridad nacional si la migración fuera tratada con una verdadera perspectiva de derechos humanos para empezar quitarían a la guardia nacional de asuntos de detenciones migratorias y entonces podrías capitalizar a la guardia nacional y a las policías estatales para que en vez de que estén deteniendo niñas niños adolescentes mujeres migrantes y personas migrantes en general pues que se vayan realmente a generar estrategias claras que sí estén bien fundamentadas contra el crimen organizado que se supone es para la cosa que fueron creadas y dejar de hacer controles migratorios porque para empezar ya existe una institución que hace controles migratorios que es el Instituto Nacional de Migración segundo si se separa del tema de seguridad nacional permitirías que haya pues más acceso a la información y obligar al Instituto Nacional de Migración a que te diga por qué hace ese tipo de retenes a que haga declaraciones cuando hay violaciones a derechos de los migrantes a que haya procesos claros y transparentes de castigo a las y los funcionarios o de pues sí de medidas que se tomen contra las y los funcionarios que han violentado los derechos de las personas migrantes y también obligas a que el Instituto tenga una estructura más sólida eficiente y eficaz para tratar a las personas migrantes que tuvieran protocolos claros de atención médica protocolos claros de uso de la fuerza que no tuvieran los agentes de migración por ejemplo no van armados entonces tendrían que aprender a hacer las detenciones migratorias o las revisiones migratorias sin el apoyo de un agente que está armado como la Guardia Nacional entonces cambiaría radicalmente la forma en que se está tratando el tema y y bueno y ahora claro la idea de ponerlo como un tema de seguridad nacional es un poco más de mantener un control pero un control que es ficticio porque tenemos una frontera ampliamente porosa y en un tema que no como decíamos inherentemente no va a dejar de pasar va a continuar la migración es imparable entonces no sirven las estrategias de contención tenemos que empezar a pensar otras estrategias y la pregunta de Alejandro sí bueno a ver yo decía al principio que efectivamente hay un tema del Estado-Nación y de su legitimidad para decidir quién entra y quién sale de sus fronteras que sigue permeando el discurso migratorio está desactualizado por supuesto que sí estamos en contextos de una economía globalizada de o sea de un sistema mundo bastante más complejo que decir simplemente quiénes entran y quiénes salen y pensemos que todas las mercancías de todos los mundos se trasladan de un lugar a otro con muchísima facilidad y yo no voy a decir por favor no me malentiendan no estoy diciendo que las personas migrantes sean mercancías pero tenemos que abrir las fronteras o sea si hay suficiente evidencia para identificar que las personas migrantes dan un valor agregado a los países en donde se establecen culturalmente socialmente y por supuesto económicamente porque llegan a trabajar y llegan a producir es decir no tendría por qué existir una limitación para su ingreso a los países y voy a poner un ejemplo que tal vez sea más claro en Estados Unidos antes de las de los espaldas espaldas mojadas a principios de 1900 si había a ver en el contexto de primera segunda guerra mundial Estados Unidos interviene se van los hombres sobre todo estadounidenses a la guerra y los campos de trabajo en Estados Unidos se quedan solos y entonces ¿qué hacen? pues traer a un montón de migrantes mexicanos sobre todo de sectores rurales para que cubran esa deficiencia de mano de obra y había tratados bilaterales que permitían pues este trabajo coordinado y de hecho una de las razones por las cuales mejora tan rápidamente el sistema ferroviario en México es porque tenían que trasladar campesinos para trabajar que eran del sur de México trasladarlos hasta el norte para que ingresaran a Estados Unidos a trabajar y había un acuerdo bilateral para que lo hicieran por temporadas y las personas migrantes iban y venían todo el tiempo según las necesidades económicas de ambos o sea era un acuerdo que estaba bien pero el problema es que se acaba la guerra regresan los militares regresan los hombres que habían estado en la guerra y necesitan trabajo y entonces ¿a quiénes sacan? pues a las mujeres que habían ocupado los lugares de trabajo para reintegrar a los hombres a los trabajos y también por supuesto sacan a los migrantes ¿no? porque ahora necesitan que trabajen en ellos pero no alcanzan a cubrir la demanda de mano de obra y aún así se endurecen las políticas y se empieza a hacer una política más fuerte de contención perdón que me esté saliendo mucho de contexto pero es que a mí me parece que es un ejemplo muy claro de cómo si los estados nación pueden reconocer la necesidad de las personas migrantes pero no solamente hay un o sea hay una cuestión bastante más compleja que los impulsa a mantener pues discursos nacionalistas que están caducos y están caducos desde el principio del siglo pasado es bastante interesante y ahí si quieren leer más al respecto les invito a que revisen cómo era la relación migratoria de México a Estados Unidos en contexto de guerra de la primera y segunda guerra mundial gracias muchas gracias ojalá nos puedas pasar la bibliografía y se las hacemos llegar vía Classroom a todos los asistentes bueno los invito a si quieren tomar el micrófono para hacerle preguntas a la maestrara Selly y por el momento leo una última pregunta que hay en el chat es de Tania López y nos dice en su opinión ¿habría la posibilidad de una propuesta de política migratoria para la región de América del Norte y Centroamérica? Gracias gracias Tania sí pues a ver hay una propuesta de política migratoria actualmente que está operando solo que opera pues desde la contención migratoria la discriminación y la detención pero digamos es claro que así operan en México en Estados Unidos que hay la presión de estos de este país para que exista esta política y también pues es la misma que se aplica en Centroamérica porque deben saber que en Centroamérica existe un tratado de libre paso en los países de Centroamérica no necesitan pasaporte para trasladarse los ciudadanos de Guatemala a Honduras a El Salvador etcétera para todos los países de Centroamérica hay un hay un tratado de libre paso pero con todo y que existe un tratado de libre paso existió muchísima presión de Estados Unidos para que también ahí empezara la contención en contexto de la pandemia y de las caravanas lo que hicieron fue fortalecer Guatemala y más bien hacer como una fortaleza Guatemala y parar a las a las migrantes y a los migrantes desde Guatemala y que rompieran con su pacto y con su tratado de libre paso entonces una política migratoria regional existe pero es la política migratoria equivocada por supuesto que hay oportunidad de que retomaran atenderlos realmente los factores que están expulsando a las personas migrantes de Centroamérica claro hay muchísimas oportunidades falta voluntad política para que lo hagan pero se ha puesto muchas veces lo hemos intentado poner muchas veces en la mesa desde sociedad civil desde academia desde diferentes voces internacionales que haya una política diferente que permita una migración ni siquiera quisiera decirlo así pues pero que reconociera el valor de la migración más que una migración ordenada que reconociera el valor de las personas migrantes en todos los países y que atendiera de fondo las razones por las cuales están siendo expulsadas tantas de Centroamérica y otra cosa que atienda también el tema de la discriminación y la aporofobia porque seguimos refiriéndonos a Centroamérica como el problema pero hay muchísimos más migrantes en México lo que quiere decir de los migrantes que son residentes en México de la tabla que les mostré del porcentaje de población y de cientos de miles de migrantes que están residiendo en México ¿de dónde creen que son? son de Estados Unidos son de Canadá son de Europa tenemos una altísima población de migrantes establecidos pero no son estos a los que siempre nos referimos porque claramente la migración no es el problema y no lo quieren anunciar así pero deberían ser claros en decir el problema es que tengamos migrantes que son pues empobrecidos que vienen de contextos de violencia ahí sería lo interesante ¿no? que la política migratoria regional que ya opera en una forma bastante macabra cambiara su discurso a un discurso de derechos humanos muchas gracias Araceli una pregunta más que nos hace Mau Almazán ahora que mencionas la situación de Estados Unidos y el agregado social y cultural ¿en qué medida o de qué forma influye la identidad nacional de país receptor en la concepción y recepción valga la redundancia de los migrantes? Claro gracias pues gracias Mau por la pregunta efectivamente influye muchísimo el tema de la identidad nacional por eso hablamos mucho del tema de la integración de las personas migrantes y ahí me parece que a ver tendríamos que diferenciar los países receptores usualmente buscan que las personas migrantes se inserten en su comunidad sigan las reglas de su comunidad adopten los conceptos culturales de su comunidad se comportan en consecuencia y entonces todo va a estar bien ¿no? pero cuando mantienen su identidad cultural ahí también causa un roce y un problema bastante severo regresamos a Estados Unidos las personas mexicanas que migraron hacia Estados Unidos y la verdad es que esto les va a parecer súper tonto pero piensen en el tema de las sanciones de tránsito en Estados Unidos en México la mayor parte de las personas deportadas mexicanas de Estados Unidos son por sanciones de tránsito cuando Trump decía que había una que había puros delincuentes y que estaban deteniendo y deportando delincuentes se refería a personas mexicanas sobre todo y centroamericanas que eran que habían tenido dos o tres faltas de tránsito que habían sido ya enviadas a centros de detención y que habían sido deportadas por faltas de tránsito no por crímenes por faltas de tránsito que son faltas administrativas pero su sanción después de varias recurrentes era deportarlos entonces y aún así el número de deportados era muy chico es muy chico en comparación de la gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos entonces pensemos culturalmente cómo manejamos en México y espero que nadie se ofenda pero en México no hay un gran respeto digamos a las leyes de tránsito y realidad ni a los agentes de tránsito hay un tema ahí de bastante corrupción y de bastante violación al reglamento de tránsito en México por eso hay tantos accidentes o tantas muertes accidentales de ciclistas porque son atropellados porque no hay esa cultura vial y en cambio cuando vas a Estados Unidos y tienes la posibilidad de ver cómo interactúan esas mismas comunidades mexicanas en Estados Unidos y en México ves el salto cultural enorme porque hay una presión de una identidad nacional y de un tema cultural que les obliga a decirte tienes que comportar así y en el momento en que no te comportes así vamos a identificarte como extranjero y cuando te identifiquemos como extranjero aunque la falta de tránsito sea mínima o inclusive aunque no la hayan cometido por ejemplo hay testimonios de gente que es acusada de saltarse un alto pero no en realidad lo que hizo fue meterse mal en una calle y pues ya con eso les mandan las infracciones de tránsito es decir en el momento en que se les identifica como diferentes son pues tachados de migrantes y son sancionados entonces claro que hay un gran peso en la identidad nacional y de cómo tienen que comportarse y dirigirse y ahí por eso cuando hablamos de discursos de integración idealmente no tendríamos que esperar que las personas migrantes que llegan a México o a cualquier otro país adopten en su totalidad la cultura del país por supuesto que esperamos que 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 conozcan la cultura que se enamoren tanto de ella como nosotros que sigan también ciertos ritos rituales que tenemos los mexicanos pero también hay que aprender a reconocer pues todo el valor cultural agregado que da tener personas migrantes en nuestro país ¿no? y y eso sería lo interesante que las integraciones no fueran haciendo tabla raza de su pasado sino reconociendo su valor cultural claro muchas gracias Araceli vemos vi la participación de Pedro Oseguera no sé si quiera tomar el micrófono sí buenas tardes bueno un par de preguntas personalmente no estoy muy muy metido en este tema pero me parece muy interesante y como lo estoy viendo es un problema de escala mundial porque hay países receptores y también este bueno de donde salen los migrantes y México es un ejemplo de un país de tránsito me parece entonces mi pregunta sería al parecer bueno al parecer los estados nación ya no ya no alcanzan a a comprender este problema y mi pregunta iría por el lado de qué podemos esperar de instituciones instituciones mundiales o como por ejemplo la ONU o instituciones digamos que no que en teoría no deberían de de atender los intereses de países particulares esa es una de mis preguntas y la otra es que no creo que gran parte de los que estamos aquí presentes venimos de del colegio de filosofía entonces pues yo pienso o bueno concibo a la filosofía no como una no como una labor meramente teórica sino también práctica que atiende problemáticas humanas podríamos decirlo entonces cuál sería la la labor o cuál creería usted que sería la labor de la filosofía en este contexto pues tan aberrante gracias Pedro pues sí yo creo que los organismos internacional en la historia más reciente de la migración no sólo de del corredor México Estados Unidos sino también por ejemplo de las migraciones en Europa ha sido fundamental sobre todo porque son quienes se pueden posicionar con más fuerza quienes pueden aplicar sanciones a los países por no respetar los tratados de derechos que firman que cada país signa entonces sí han tenido un papel fundamental en seguir pues obligando a que los países respeten aunque sea de forma básica los derechos más mínimos indispensables ¿no? entonces estoy pensando por ejemplo en la ONU en la OIM el Organismo Internacional de Migración por supuesto en la ONU pero también por ejemplo las diferentes áreas específicas que tiene esta por ejemplo ONU mujeres han metido muchísima presión para revisar identificar cuáles son los problemas de las mujeres migrantes a lo largo del mundo que sí están relacionados en su mayoría con violencia sexual y violencia de género entonces me parece que sí tendrían que mantener esa voz firme y pronunciarse cada vez con más fuerza el problema el problema es que les hagan caso a los estados y ese fue el principal problema con Trump que todos los organismos internacionales que pudo obviar los obvió y dejó de mantener el trabajo que se esperaba con estas instancias al grado de romper acuerdos y no solamente ellos pero también pensemos en otros buenos ejemplos o ejemplos un poco más amigables de la migración por ejemplo en Canadá en Alemania inclusive estos países que aceptaron aunque aceptaron entre comillas porque lo que aceptaron fueron cuotas de migrantes que iban a aceptar de África y del Mediterráneo y que siguen aceptando pero los aceptan también por cuotas y ahí por ejemplo jugó un papel fundamental los organismos internacionales para establecer que hubiera una aceptación y una integración claro otra cosa es que los países los aceptaran y que realmente cumplieran con esas cuotas que se les habían impuesto de impuesto es la palabra adecuada porque no es que ellos lo hicieran generosamente y como una propuesta suya sino que fueron impuestos que fueran aceptados estos solicitantes de protección internacional sobre todo y otra cosa es que han jugado un papel fundamental y tienen que seguir haciéndolo en el tema de la integración de las personas migrantes es decir en no obligar a que las personas migrantes sean insertadas y culturizadas dentro de la sociedad receptora sino que sean integradas con todo su bagaje con el que llegan ¿no? y que también se enriquezcan ambos países de esa relación respecto cuál sería la labor la verdad es que yo esa era la pregunta que más tenía miedo que me hicieran cuando llegué aquí porque yo podría decirles que hay muchas o sea no se no se me ocurren cuáles son las principales que tendríamos que podrían atender tal vez algunas que yo ya decía hace rato pues tienen deberían tener un compromiso irrestricto por ejemplo con el tema de los derechos humanos y ahí falta un largo camino no solo con el tema de migración con absolutamente todos por el tema de defender cuáles son esos valores y cuáles son esos derechos básicos indispensables y fundamentales para defender la dignidad humana ahí me parece que desde el campo de la filosofía pueden aportar muchísimo teóricamente y también en la práctica también pues en los espacios legislativos a mí esos espacios legislativos espero que no haya nadie abogado por acá pero están cooptados por abogados que muchas veces son bastante básicos con su nivel de lógica razonamiento y de de trascendencia y de la importancia que tienen las políticas que están desarrollando entonces son espacios donde seguro tienen gran cabida el pensamiento filosófico sobre todo la reflexión y los espacios legislativos no solamente la normativa sino en los espacios legislativos yo no sé cuántos de ustedes alguna vez hayan pensado como probable su participación en el senado como asesores por ejemplo del senado y ahí faltamos mucho los humanistas las humanistas faltamos muchísimo porque hay un montón de políticas públicas y ese es otro de los campos en el desarrollo de políticas públicas que se están haciendo sin tener atención a los contextos amplios y ahí tal vez eso me sirve para disculparme por eso yo cuando empecé esta conferencia no me fui directo a los hechos sino quise ir retomando y darles un poco más de contexto porque eso es lo que hace falta creo un poco de que hay en reconocimiento del contexto mucho más amplio y también hay otras actividades que como mexicanas y mexicanos podemos hacer como promover la cultura del diálogo promover la no discriminación la inclusión social evitar señalar todo el tiempo que podamos y cuando lo veamos el tema de la porofobia y un gran etcétera y otras cosas mucho más específicas como es activamente apoyar a las personas migrantes activamente apoyar las organizaciones que trabajan con las personas migrantes o de plano incorporarse a las organizaciones de sociedad civil entonces espero que sean ideas suficientes y no muy vagas claro que no Araceli es muy pertinente esto que nos informas bueno pues estamos sobre tiempo ya son las dos de la tarde justo una lo que pasa con las grandes aportaciones que se hacen pues es que nos llevan el tiempo seguramente podríamos seguir discutiendo y podríamos seguir reflexionando bueno por eso aperturamos esta dinámica en Classroom de que nos permitan leer qué opinan cómo ven con qué dudas se quedan de la conferencia pues por el momento pues les agradecemos haber asistido por tiempo hemos terminado le agradecemos muchísimo Araceli esta conferencia que creo que es fundamental como dices atenderla no solamente en el plato pues reflexivo sino práctico también por ahí tenemos una labor también filosófica de ver qué tanto hemos deshumanizado a la persona migrante pues porque finalmente esa deshumanización nos permite tener qué hacemos del migrante nos permite hacer indiferentes totalmente con ellos algo que tenemos que solucionar como sociedad y por supuesto como sujetos dentro de la academia por ahí tenemos también una labor pero bueno sin más por el momento te agradecemos muchísimo esta conferencia excelente y bueno aquí te leo algunas agradecimientos y felicitaciones por parte del público doctora Rovira le cedo la palabra agradezco mucho Montse Montserrat tu tarea tu trabajo tu interés en el seminario permanente tú has sido siempre una pieza esencial en él muchas gracias y ahorita realmente hoy me resultó la conferencia que nos impartió esta persona que tan gentilmente aceptó venir espero cuando se normalice la situación en la UNAM tenerla de nuevo entre nosotros Montse gracias te felicito y te mando un abrazo con todo mi cariño gracias te agradezco su plática y espero verla muy pronto otra vez entre nosotros muchísimas gracias todavía nos queda mucho por discutir y plantear claro que sí muchas gracias y yo ya nada más para despedirme les recuerdo mi anuncio la doctora Andrea González que ahora es coordinadora del colegio de estudios latinoamericanos en la facultad de filosofía y letras es una gran experta en migración que voy a invitarles a que también la inviten si les interesa después retomar este tema en un futuro próximo y si tienen un interés más específico en actuar a favor de los derechos de las personas migrantes que también la busquen porque ella siempre tiene muchísimos proyectos que son muy interesantes muchísimas gracias gracias Araceli gracias por el anuncio toda esta información el artículo y la bibliografía que nos dé la maestra Araceli se las haremos llegar por Classroom y bueno te dejo con muchas felicitaciones Araceli muchísimas gracias por todo nos dice Mau muchísimas gracias y buenas tardes Jorge Silva me abriste el panorama nos dice Tania López y Gerardo gran exposición te felicitan muchas gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.